El disco que las hace que el reggaetón de mierda Pero el rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Se fijaron sus sueños en la inmensidad Y en la victoria del pobre Rovier Y ya lo dije yo y lo dicen dos, tres más El rock and roll no morirá jamás ¡Oh, cabrones! Escrito en el cielo y en el fondo del mar ¡Eh, eh, mamá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, mamá! El rock and roll no morirá jamás Escrito en el cielo y en el fondo del mar ¡Eh, eh, eh, mamá! ¡Eh, eh! El rock and roll no morirá jamás El rock and roll no morirá jamás El rock and roll no morirá jamás El rock and roll no morirá jamás